Hola, soy Yania Maure y esto es FedeFoodTV, donde lo virtual se hace realidad. Muy, pero muy buenas noches gente, ¿qué tal? Bienvenidos a FedeFoodTV, donde lo virtual se hace realidad. Mi nombre es Javier De Hoyos y hoy estaremos viendo todo lo sucedido en esta segunda semana de liga del clausura FIFA 21. La primera división, la consola de Microsoft y la liga virtual de ascenso. Sin más preámbulos, ¡arrancamos! Las tablas de posiciones llegan gracias a Buffalo Energy Dream en la consola de Microsoft con 12 puntos empatados desde el primer lugar hasta el cuarto, pero encabezando, por diferencia de goles, SpedNuts Gaming. Iniciamos las zonas de ascenso con la norte. 16 puntos para Hydra Gaming, seguido muy de cerca por MadNets y Error 507. Tabla de posiciones, Zona Sur. Y el equipo con más puntos actualmente en ascenso, TR Esports con 18, seguido de Suicide Empire. Liga virtual de ascenso, Zona Este. En la cima, Toronto Gaming, Golden Alpha y Real Florida Pity White. Culminamos ascenso con la última zona, el Wild Wild West, la Zona Oeste, encabezada por Bloodline Academy con 16 puntos. Subimos un peldaño y estamos en la primera división PlayStation. En el top de la tabla, Supremacy GG con 16 puntos. Las tablas de posiciones llegaron gracias a Buffalo Energy Dream. Partidazo de la semana en la división Xbox. SpedNuts Gaming se enfrentaba a Polarcita Esports. Iniciaba este increíble partido en casa de SpedNuts Gaming. Los visitantes, los venezolanos, Polarcita de Rojo. En una jugada, en la que el delantero Zuti no pudo avanzar, tuvo que acompañarse y registrado un fichaje nuevo para el equipo, abría el marcador. Luego de 7 minutos del primer tanto, Polarcita presionaría de tal manera que llega esta jugada. Dentro del área, solo el delantero para empatar el encuentro. Los de casa no se quedaban con los brazos cruzados y generaban jugadas peligrosísimas, pero ninguna para el descuento. Llegaba el final del primer tiempo y el empate permanecía. En el segundo, jugadas en donde los arqueros fueron figuras de ambos equipos. El equipo visitante Polarcita cerró el encuentro de una manera increíble, mas no pudo afectar el marcador. Empate a uno para estos dos. Tu portal de videojuegos, Gameplay 507, presenta a los nominados al arquerazo de la semana. División Xbox. Bajo los tres palos, la frialdad del arquero de Downriver iba a salir a relucir en este pénal cobrado. Chiastro para mantener el empate a cero, arriesgando el físico, la manera bizarra en la que chocan la cabeza y el palo. Liga Virtual de Ascenso, Zona Norte. El árbitro atento a la jugada, no se le escapa una. Vista, la pena máxima. En el tiro, en el cobre. Oiga, trata de hacerle el charrito por el arquero de Hydra Gaming, Pablo McFly. Clase de talento para matar al esférico. Krixa Killers. Tavo, levanta la mirada derechazo de parte de Dofre al arquero. Nuevamente, Moqueyor. Poniéndose la capa, el arquero de Ragnars. Zona Sur. Ataque por izquierda. Ya lo vio correr. Levanta la mirada. Clase de visión. Arquero. Juan. Se va metiendo al área. Caracolea. Sirve al compañero. Surda. Arquero. Al tiro de esquina. Purificador. Zona Este. Una mala salida en la zona defensiva. Lleva a esta jugada. Se la cede. Despierta izquierda. El arquero. It wasn't me. Primera división. PS4. Por derecha. La pone a correr. Filtradito. En corto. El arquero es killer. Palo. Y afuera. Zona Vibes con el esférico. Entra en el área. Talento recorte. El mismo team. El arquero. De Spendant Gaming. Poniéndole un stop. Presentando los líderes de goleo y asistencias. En todas las divisiones. En la división de Microsoft. Zupi de Spendant Gaming. Con 6 goles. En asistencia tenemos un empate. Con 4. Gareth de Toma. Y Ordenos Draco de Spendant. Pasando a la liga virtual de ascenso. Zona Norte. Mamuchi. 9 goles. Para el delantero de Hydra Gaming. 5 asistencias. Para Forza Bombo. De Panamá FC. Zona Sur. 10 goles. Para JM Quijada. De TRI Sports. Y 9 asistencias. Para Michael Davis. De Suicide Empire. Zona Este. 8 tantos. Para Zahid Díaz. De Toronto Gaming. 8 asistencias. Para Jantulia 15. De Golden Alpha. Zona Oeste. El talento se le desborda. Al jugador de Bloodline Academy. Tony 21. Líder en goleo. Y asistencias. 10 y 6. Respectivamente. Primera División. PlayStation. Con 5 goles. Empatados. Kaiser Guyan de Supremacy. X-Vision de Imperium Perfect. Y Sam Neo. De Hacío Más Fácil. Líder de asistencia. Luis Cañate. Con 5. De Hacío Más Fácil. Las entrevistas con los protagonistas. Invitados especiales y más. Aquí. En Fuera de Juego. ¿Qué tal gente? Hoy. En Fuera de Juego. Tenemos de invitado a uno de los capitanes. De uno de los equipos. Más longevos en esta liga. En la división Xbox. Un equipo que quiere ganarlo todo. El señor Benjamin Vergara. De Spendnaz Gaming. Adelante. Muy buenas. Gracias por la entrevista. Bien. Esta es la de Vía. Y gracias por la invitación. Soy uno de los capitanes de Spendnaz Gaming. Spendnaz es un equipo que está aspirando a más. Se ha reforzado de nombres. Un LIEP. Un registrado. Un Tony. Son nombres que se conocen en esta liga. Con la aspiración de ganar. Todo. En este equipo. Y la verdad es que me impresiona. El ataque que hemos traído. Tenemos a nombres como registrado. Braulio. Suti. Suti la temporada pasada. Fue líder goleador. Top goleador. Junto con Braulio. Y ambos están ahora en Spendnaz Gaming. Son cosas que. Son detalles que. Que te hacen ilusión. Porque Spendnaz. A pesar de su constante. En la liga. Ya que es uno de los clubes más antiguos. A pesar de esa constante. No ha ganado. Y. Estos nombres. Estos fichajes. Que se han traído este equipo. La verdad es que. Que. Ilusionan. Ilusionan. A que este año sea el año. En el que podamos ganarlo todo. Y. Demostrarle a todos que. Que si se puede. Si se puede. Lo que. Tú quieras hacer. Se puede hacer. Y más si. Trabaja en equipo. Ya que todos. A pesar de que. Son estrellas. En sus. En sus diferentes equipos. Han llegado aquí. Con una mentalidad. De. Equipo. De trabajar para todos. Y. Y sin individualismo. La verdad. Así que. Quiero agradecerles. A nombres. Como. No Brain. En. Registrado. Lierpe. Lierpe. Suti. Lagarto. Que. Han llegado a este equipo. Y. Se les ve la mentalidad. De ganar. Muchas gracias. Por la entrevista. Javier. Pero. Volver a repetirla. En algún otro momento. Con buenas noticias. Para. Xpernaz Gaming. Así que. Muchas gracias. Oiga el resumen. Este es el año de Xpernaz. Dream Team. Esto fue. Fuera de juego. La tienda online. Por excelencia. Mister Rabbit. Presenta los nominados. Al hachazo. De la semana. División. Xbox. La jugada. Proponía. Filtradito. Podía ser el primero. Y el pelado Juan. Le pone el candado a la defensa. Polarcita. Por el medio. Abre por izquierda. Ruleta. Casi se lo llevan. Como último recurso. El gato. Le saca el esférico. Liga Virtual de Ascenso. Zona Norte. Atacaba. Panamá FC. En el área. Terror. Al medio. Rebotito. Cuidadito. Cabezazo. Villa. Dándolo todo. Por vía. Y PLA. Qué clase de salvada. Zona Sur. Cuando hay una defensa muy abierta. Sucede esto. Pelotazo. Y en el mano a mano. Carlos. Anel. Piernas locas. ¿Dónde salieron? Recuperación. Recuperación en la medular. Y se viene el ataque. Con espacio necesario para hacer lo que quiera. Navegante. Señoras y señores. Esto se llama pasión por la posición. Primera división. PS4. Anuar. El caracoleo. Esperando al compañero. Por izquierda. Kichang aparece. Y le pone un freno de mano. Pecho a tierra para Kyle Dixon. Pelotazo desde el área defensiva. A los pies. De Sixtiney. Con un tele dirigido. Con espacio. El delantero. Y la cuchilla. De Fabio. Canavaro. De recorte. El mundo de los videojuegos. Ha evolucionado. Se parte. De esta evolución. TORCAM. El equipo de la semana. De todas las divisiones. Es presentado por TORCAM. Torneo de campeones. No te lo pierdas. Todos los viernes. A las 9 de la noche. Por más 23. Y como es habitual. Felicitaciones. A todos los jugadores. No cualquiera llega. Al once ideal. Lo difícil que es. Permanecer siendo. El mejor en tu posición. Luego. De tres. Largas jornadas. Partidazo. De la semana. Zona oeste. Bloodline Academy. Se enfrentaba. A Soul Free. En casa. Bloodline Academy. De rojo. Los visitantes. Soul Free. De blanco. Arrancarían. Con esta jugada. Al minuto 15. Desde el área defensiva. Un pase milimétrico. Y el delantero. No. Pudo superar. Al arquerazo. De Moimar. Finalizando la primera mitad. Nuevamente. Soul Free. Tendría una oportunidad. De oro. Y nuevamente. Aparecería. El héroe. De este primer tiempo. El segundo tiempo. Nos trajo. Un Bloodline Academy. Totalmente diferente. Y los delanteros. Jan y Tony. En una combinación. Espectacular. Nos regalarían. el único gol del encuentro. Quality and Innovation Consulting. Business Intelligence. Presenta a los nominados. Al gambetazo. De la semana. Zona Este. Pase bombeado. Con ventaja a los de Zorritón. Pechuga recepciona. Controla. Hace el recorte. Y lo deja pagando. Le dio para llevar. Alita. Muslo. Encuentro. Y Pechuga. Primera división. PS4. Zayang. Ponen el espacio. Michael Bartley. Protege el esférico. En cara. Este no le tiene miedo a nadie. Talento. Gambetta. ¡Qué golazo! Los jugadores de la semana llegan gracias a Mono Pantone. Personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas. SFX Suites de Spennax Gaming. Jugador de la semana en la consola de Microsoft. El jugador de la semana. Mono Pantone. Zona Norte. De Error 507. King Gamer. Pty. Jugador de la semana. Liga Virtual de Ascenso. Zona Sur. De TRI Sports. El MACU 20. Jugador de la semana. Zona Este. De Toronto Gaming. Zaid Díaz. El jugador de la semana. Liga Virtual de Ascenso. Zona Oeste. De Bloodline Academy. Pony 21. Jugador de la semana. Mono Pantone. Primera División PlayStation. De Asío Más Fácil. Luis Cañate. Partidazo de la semana. Primera División PlayStation. Spennax Gaming. Recibe en casa. El Ucif. Minuto 15. El Ucif Gaming. A los pies del Sixtinator. Con todo el espacio del mundo. Oportunidad de oro para abrir el marcador. Cerrada. Por el defensa central. Fabio Cannavaro. Con una espectacularidad de pase. Que se pasearía por todo el área de Lusif Gaming. Jaf. Cuela el primer tanto del encuentro. Balón parado. Tiro de esquina. A los pies de Supa CJ. Dengar. Pone a pasear ese balón por el área defensiva de Spennax. Un déjà vu. Para que God Chino. Empate el encuentro. Una primera mitad. Muy. Pero muy pareja. Llegaba el segundo tiempo. Y nos recibía. Con un penal. A favor de Spennax Gaming. Atajado. Por el arquero Tufla. Saque de banda. Para Spennax Gaming. Que quedaría. En un rebote. Dentro del área. Que no desaprovecharía. El delantero. Edgar Rivera. Al 85. Un robo en la media. Por parte de Gogo. A los pies de Ice. Para que este. De tal manera. Se sacara la espina. Por el penal fallado. Dándole así la victoria. Spennax. 3 por 1. Seguridad. Para automóviles y residencias. Gap Security and Car Shop. Presenta a los nominados. Al golazo. De la semana. División Xbox. Al medio. Johnny en el primer toque. Con espacio. RJ. Tif. Deja pagando al arquero. En complicidad. Por una mala salida. Pero adentro. Zutti. Hacia atrás. Al medio. El desmarque. Que se acaba de inventar. Registrado. Aquí esto. Control del esférico. Y cuéntalo. Liga virtual de ascenso. Zona norte. Por el balón. King Gamer. Se la ruletita. Hacia el medio. Calidad. Frialdad. Que manera de picar el balón. Polazo de rey. Robo del esférico. A los pies. De Mamuchi. En el área. El recorte para la zurda. Bomba. Allá adentro. Este señor necesita marca personal. No pueden detenerlo. Goleador nato. Zona este. Balón en el aire. Cabezazo ganado. El balón se pasea. Y se sigue paseando. En toda la base. En toda la base. Oiga. Nadie lo quería. Ahí está pues. Toronto Gaming en ataque. En corto. Al medio. Zay Díaz. El recorte para su pierna buena. Dejó pagando a cuatro. Primera división. PS4. Zayán. Ponen el espacio. Michael Bartley. Protege el esférico. En cara. Este no le tiene miedo a nadie. Está lento. Gambeta. ¡Qué golazo! Al medio. Luis Cañate. Y aprieta el botoncito del nitro. El birrioso. ¡El birrioso! ¡No! ¡No para de sorprendernos! Es un jugador. Con sus propias actualizaciones e innovaciones. En el fútbol virtual.